¿Sabes cuál es el significado de la palabra televisión? La palabra como tal fue utilizada por primera vez en el año 1900 en un cartel de la llamada Exposición Universal en París, Francia. Aunque también se dice que se usó en Rusia en otra actividad el mismo autor, el ruso Constantino Dimitrips. La palabra viene del griego tele que significa lejos y vicio que significa vista. ¡Nos vemos amigos!